Ve del olvido lo ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido Espera, aún me quedan en las manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Que morirían en mis manos si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría, aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera, aún me quedan alegrías, espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías, espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me morirás y te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría Si te vas Me moriría Gracias por ver el video.